buenas a todos aquí SR Templario hoy os voy a enseñar a cómo quitar iCloud o saltar el registro bien antes que nada esta herramienta está hecha para que el dispositivo sólo lo pueda usar el propietario o en el caso de que el propietario lo venda deberá decir nombre y clave del registro para que el comprador la pueda cambiar bien como veis aquí tengo un iphone 5 que no ha pasado del registro de iCloud porque está bloqueado dijimos idioma región red wifi y como veis aquí me sale el registro dicho esto empecemos con las alternativas mediante programas recordemos que en el iphone 4 le podíamos hacer el JBL o le podíamos hacer el red snow abriamos aquí poníamos la carpeta con el driver y hacemos el JBL una vez hecho nos dejaba el iphone pero como si fuera un iphone touch de manera que nunca nos iba a coger línea ni le podíamos insertar sin porque no nos iba a coger señal bueno en el iphone 5 lo que pasa es que no hay JBL o por lo menos yo no lo he visto y en el caso de que lo haiga al dispositivo al estar así no nos va a detectar el dispositivo porque ni siquiera el ordenador lo detecta vale estas son las alternativas con los programas podéis mirar toda la página de youtube todos los vídeos de youtube que no vais a encontrar ningún programa que os sirva si no mirad los comentarios todo el mundo quejándose porque ninguno de esos programas sirve son todo mentiras son gente que tienen el iphone a su nombre y por eso les deja saltar el registro bien eso mediante programa ahora vamos con las páginas web que he visto muchas en youtube y esta es una de ellas bien nos dice sólo tienes que introducir tu número de teléfono o email o email vale o sea que el número de teléfono si tienes el email no hace falta supuestamente primer paso para ver que es una estafa colocamos un número al azar inventado ponemos iphone 5 y nos deja pasar igual o sea que no tiene ninguna activación ninguna recibe llamada gratis consigue una entrada oficial de la lotería y tres iguales con lo mismo descarga el contenido que quieras vale le damos a aceptar introduce tu número de móvil o sea que ya nos está pidiendo un número de móvil todas las páginas son lo mismo lo único que quieren es mandar un mensaje y cobrar dicho esto creo que no hay solución y si la hay todavía no salido sólo queda esperar y tener un poquito de paciencia y no hay solución por eso mismo porque esta herramienta es para que no puedas usar el iphone sin el consentimiento del propietario espero haber aclarado las dudas y al saber por qué no no se puede ni quitar ni saltar el registro de cloud